Una vez más se ve que no solamente en otras instancias, en las penales, sino en la constitucional también se está haciendo seguimiento del socialismo y obedecen única y exclusivamente a esa ley y como dijimos en un principio se privó que puedan participar las diputadas Luisa Nayer, la diputada Senaida Rojas en esta acción, siendo que ellas son parte de esto, se les negó esa posibilidad y sin embargo se admitieron cosas fuera de horario a la gente del INE, lastimosamente no admitieron, no tomaron en cuenta que se están vulnerando los derechos y con simples cosas que dio el INE, que la información que dan y que cuelgan de vez en cuando en su página y luego la sacan, más o menos es suficiente para que la población esté informada, ha sido negada la tutela que pedimos en esta acción popular. ¿Qué se pedía en la acción popular? Bueno, que nos brinden ya de manera obligatoria, ya que de forma voluntaria no lo han hecho, nos brinden toda la información necesaria de la ruta crítica, cuándo empieza, cuáles son las etapas que tienen marcadas, cuál es la ruta ascensal que se va a hacer, en qué momento, dónde van a visitar, en qué etapa de verdad está la cartografía de Bolivia, cuando en reiteradas ocasiones hemos escuchado al director del INE, da parámetros distintos de avances, entonces no hay una certeza de lo mismo, sin embargo, no han valorado eso los vocales y bueno, ha sido negada la acción popular. ¿Ahora qué procede? ¿Qué recursos te pondrá? Bueno, nosotros hemos presentado en otra instancia igual otra acción popular y estamos a la espera de la respuesta y como ciudadanos, como comité, como por su lado la comisión interinstitucional, también seguiremos buscando acciones para que no se vulneren los derechos de todos los bolivianos, estamos peleando por el derecho de absolutamente todos y todos tenemos el derecho a que nos den una información real y fidedigna de lo que está ocurriendo en cada una de las etapas del censo, que sabemos que no las tiene, por eso es que no las dan, pero obviamente el movimiento del socialismo muy astutamente hace que todos, en los niveles de Estado distinto de gobierno, pues obedezcan y eso se ha visto una vez más el día de hoy. Doctor Álvaro, ¿qué va a hacer la sociedad civil en este caso? ¿Le han negado la acción popular? Nosotros como parte del sector gremial hemos estado como accionantes pidiendo nuestro derecho a la petición de información porque también como tal somos sociedad civil y como tal vamos a seguir nosotros en la lucha para que este censo se lleve de manera expresa en este año y de manera transparente. Una acción tutelar no se podría presentar otra acción constitucional, está prohibido por el mismo procedimiento constitucional. Lo que sí nos sorprende y que hubiera sido importante es que el tribunal hubiere escuchado la participación de las diputadas Zenaida Rojas y Luisa Nayar, que fue justamente el argumento por el cual se nos negó la acción tutelar, o no se concedió la acción tutelar en este caso, toda vez que consideraban que los derechos vulnerados no afectaban a la colectividad, entendiendo que como diputadas o asambleístas nacionales, pues representan a una colectividad de personas. ¿Esta es una decisión de este tribunal político o cómo lo califican? Evidentemente todos los hechos donde están involucrados instituciones del gobierno merecen o tienen un tratamiento político y ejercen presión sobre las autoridades jurisdiccionales, en este caso sobre la sala constitucional. Así que no nos extraña la resolución, de todos modos seguimos nosotros junto al Comité Pro Santa Cruz presentando las acciones legales correspondientes. Porque brilla por su ausencia, porque no quiere transparentar, ni coordinar, ni dar información acerca del proceso censal, porque la ministra no aparece ni técnica ni políticamente, no quiere coordinar, no le da la gana de dialogar con gobernaciones, con alcaldías, con instituciones, con universidades. Nos ha faltado el respeto en dos ocasiones, ausentándose injustificadamente a una petición de informe oral a la Comisión de Autonomía, es que nos hemos visto en la obligación, como parlamentarios, que creemos a presentar una interpelación en los próximos días a la ministra de Planificación. Existen muchos sectores en la sociedad que tienen necesidades de información, muchas instituciones y organizaciones de Santa Cruz y de todo el país. Nosotros como parlamentarios queremos un censo transparente, queremos un censo sin engaños, queremos un censo sin fraude. Decirles a los de este gobierno y a la ministra de Planificación que no nos vamos a dejar robar el censo, que no vamos a permitir que nos vuelvan a hacer fraude, que vamos a exigir mejores y más recursos para construir una nueva Bolivia en los próximos 10 años.